Pues estamos con los compadres en complicidad, tenemos a Joe Morgan y también a Omar Chaparro, bienvenidos. Vamos. Welcome. Thank you. How is everything? Oh, everything's going great, man. We're really excited about the release in America. We're doing really good in Mexico. Well, tell me about work with Omar. It's tough? It's not tough, you know what I mean? He's been doing this for a long time and Omar, you know, from his past shows that he's done with Sabadazo, there's just so much energy and so much things that he wanted to do and truthfully, you know, him kind of wanting to be this serious and this is something that he really wanted to accomplish as being, you know, this good cop and this different role and me getting to, like, help him do that with such an honor and truthfully, like, I'm blessed to be able to be a part of that journey into that transformation. Además, ¿qué transformación del mi licenciado? Oígame, ¿usted dónde me dejó la licenciada? ¿Por qué no la metió ahí? Bendito Dios, no la metimos. Estaba peleándose. Sí, es difícil. No, y sobre todo que yo no quería que estuviera ni la licenciada, ni a Jairo, ni ninguno de mis personajes. Quería que realmente construyera, darme la oportunidad de construir un personaje mucho más complejo, más serio, salirme de la zona cómoda y creo que lo logramos. Es un policía que no tiene nada que ver con Omar en muchos sentimientos. No, yo te iba a decir, es un policía que no tiene nada que ver con los policías, porque es un policía honesto. Pero eso es tu padre. Yo creo que tiene que ver con alguna parte de los policías. Hay policías que son honestos y que lamentablemente tenemos el prejuicio de nomás señalar al corrupto, al ratero. Pero hay muchos policías que con bajo perfil nadie les aplaude, nadie les aplaude y les chifla todas las cosas buenas que hacen. Y eso se me hace también injusto. Queríamos mostrar la otra cara de la moneda de un policía honesto. Oye, ¿qué te dio por producir? ¿Qué le dijiste a la mojarrita? Mojarrita, pues hay que empeñar la camioneta, la casa para entrarle a la producción. No, tuve la fortuna que me invitó Francisco González Compián, el productor. Me invitó a ser el protagónico de la película y asociarme. De hecho, en el camino nos hicimos una productora pequeña que se llama Gordo y Chaparro. Y pues sobre todo que tenemos muy buena amistad. Le pusimos Gordo y Chaparro a la productora porque él es así muy gordito. Y pues yo soy así como soy. Y hicimos muy buen equipo y esperamos que no sea la única película. Ya hay varios proyectos ahí que estamos diseñando y planeando para traer buen cine a la pantalla. Oye, pero ¿nervios? Porque, digo, eres productor. Entonces te estás arriesgando también. O ganas o pierdes lana, ¿no? Ya nos fue muy bien en México. Ya ahorita lo que suceda ya van a ser puras, puras hojuelas bajo, ¿cómo dicen? Miel bajo hojuelas. Pues esa no me la sé, mi amor. Eso, tú que estás más viejo que yo, pues a lo mejor te la puede ser. Eso no me llegó. Te llevo tres meses, Vicky. Oye, bueno, es divertida la historia, pero también hay mucha acción. Do you like the action? I mean, I think that the fans are really going to like the action, especially, you know what I mean? It's, it was, you know, $3 million for a budget of a film isn't, isn't the most grand amount total. I mean, not that we were able to accomplish in Mexico with that budget and the people that were working so hard, long days and long nights to get all that done. And the choreography and the time that Omar Cito put in before that, it shows in the film. And, you know, you put hard work into something, you get a good product. It's, it's awesome. It's fun to see. Oye, ¿te doblaron? En la película. Este, que si me doblaron. Can you say, what's that in the news? You say yes. Si. And he had fun. Oh, yeah, I had so much fun. Oh, my God. What? 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 O sea, que estuvo buena la doblada. No, no, no. Fíjate, sí había un equipo de dobles, pero casi no hubo tiempo de usarlos. No. Fue por tiempo el director, ¿no? Porque no eres tan rápido. Ya me enteré que nueve horas para besar a Aislinn. ¿Qué pasó con eso? Estás muy enterada. Ah, pues yo estuve ahí en la producción, por eso me dicen la cómplice, compadre. No, fue cosa del director. El director es otra toma y otra toma y otra toma. Y pues yo me dejaba ir como gorda en tobogán. ¿Nueve horas para besar a una mujer? Para hacer la escena del beso. Pero a ver, ¿qué es tan complicado en una escena de beso? Cuando te ponen una trompita, pues ahí vas y le das, ¿no? En una película de acción como compadres, todo era complicado. Era demasiado detallista el director y los otros ángulos. Ya, 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 ya. Ok, esa fue la oficial. Ahora sí, dime, aquí entre nos, ¿te pusiste nervioso, no? Sí, sí, me puse nervioso. ¿Pero por qué? Porque es la hija de un amigo. ¿Y qué? ¿A la prima se le arrima la hija del amigo? ¿Why not? Sí, no, me puse nervioso al principio, ¿eh? Al principio, pero ya después nos dimos el beso desde que rompió el hielo. ¿Ya? Y ya después fue muy natural. Ya no quería que cortaran. ¿Otra vez? ¿Tú ya no querías que cortaran? Sí. Entonces besa bien la hija. Besa muy bien, sí, sí, hay que decirlo. No, es muy buena actriz, es muy buena actriz. Es muy profesional. Oye, y dentro de todas estas escenas, ¿cuál fue la que más se te complicó? Bueno, fuera la del beso, la escena más compleja de toda la película es al final en el bar. En el bar que tienen que estar pasando mil cosas. Mientras yo me estoy peleando, alguien más tiene que estar muriendo por acá. Entra un lanzallamas, había gente incendiada. Entonces siempre hay un alto riesgo. Realmente estás peleándote y sientes el calor. O sea, como en estos shows de Las Vegas que prenden y sientes el calor. Así era lo mismo, pero no tenías que distraerte. Y si dabas un paso equivocado, pues te podía tocar la flama. Creo que esa fue la escena más compleja. Mira que te pasas de mi sabadazo y te me pasas del mundo cómico a hacer acción y también a ponerle tu sentido del humor. Porque yo creo que es una de las cosas más difíciles que cuando estás también tan acostumbrado a hacer cosas que nos diviertan a los demás. Entonces, ¿no te costó trabajo ponerte en el carácter ya de, y en el personaje ya de, de un policía serio, honesto, preocupado por hacer el bien, por sacar afuera, agarrar al hacker y demás? Pues fíjate que no. Realmente, como estuve ensayando bastante el personaje, y me encantó tanto, me metí en el personaje y ya no pensé en Omar Chaparro ni en lo que había hecho antes. Ya estando ahí, yo creí realmente que era un policía. Lo difícil ahora es que la gente lo crea, ¿no? Sin embargo, en México ha habido muy buenas críticas del público y de los, la gente especializada en cine. Entonces, creo que logramos lo que teníamos en mente. Me está hablando la mojarrita. Mojarrita, te lo mando. Te lo mando en un rato. Tú aguántame, ahorita me lo llevo a que haga el shopping. Oye, ¿qué dice la mojarrita? ¿Tienes Jesús Paredes? Jesús María. No sé, mi amor, tanto fanático que tengo en el mundo. Vaya. Dale. ¡Adrianita! Un beso, mi hijo. Oye, felicidades, ayer te quedó súper bien la participación, ¿eh? Mirá, me llamo por... ¿Cuál participación? Bueno, bueno. ¿Cuál participación? Bueno, 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 bueno. Jesús. Bueno, 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 bueno. ¿Quién habla? Habla Jesús Paredes. ¿Cuál participación, güey? Bueno. Pobre Jesucito, bueno. Bueno. Bueno, ya no te oigo, güey, ya no te oigo. Te amo, Jesús, me encantas. Quiero todo contigo. Oh, my God. Bueno. Me encanta. Qué bueno que ya no oyes. Licenciada, usted es reaventada. ¿Eh? No, hombre, esas son de las que me gustan, caramba. No las mojigatas de que, ay, no. Oye, pues, bueno, pobre Jesús Jesús, el que está a cargo del segmento de cine. Entonces, pero me encantó. Pero te felicitó. ¿Sabes qué hiciste? Dijo, me encantó lo que hiciste anoche, ¿eh? Vieras lo que hiciste anoche. O sea, que saliste con él, ¿eh? Tú, yo te lo dije, soy mexicana y de las buenas. Oye, ¿qué viene después de Compadres? Ahorita estás en gira de promoción, el estreno abril 22. ¿Qué viene después? ¿Sigues en sabadazo? A mí me habían dicho que ya te ibas de sabadazo. No, 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 seguimos ahí. Sigo en el programa de radio, este, ya párate. Viene un nuevo show. Ok, me paro, pues. Estoy armando un nuevo show. No, así el programa. Viene un nuevo show que estoy armando con Adrián Uribe. Vamos a hacer un show juntos. Ah, buenísimo. Vamos a venir para acá. Estamos planeándolo, escribiéndolo. Ajá. Y viene una película que se llama No manches fría en septiembre. Es una película grande también, donde también tengo el gusto de ser protagónico con Marti Gareda. Oh, wow. Y bueno, va a ser, esa sí es comedia pura. Compadres es acción, comedia, aventura, un chorro de cosas. No manches fría es solo comedia. Sí, realmente me sorprendiste en Compadres. Yo estaba esperando, nada más estar riendo, me riendo, me riendo. Y dije, este es otro, Omar Chaparro. Esa es la idea. Es otro, qué bueno. Me da mucho gusto verte triunfar. De realmente también ver que los mexicanos estén preocupados por hacer buen cine y un cine actual, me encanta. I'm so proud for my Mexican. Oh, yes. Here we go. He's a rock. I'm the little rock. No, little? Really? It's little? The little rock. It's the little. No, es que decían que parecía Bruce Willis. Es como the Mexican Bruce Willis. Ah, sí. Ajá. Ok, bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Me falta muchísimo. No te faltan las aluditas. Bueno, un mensaje final. ¿Puedes invitar a los audios? Sí, ven a ver Compadres. April 22nd. En teatros de todos lados. Tiene a mí, Omar Chaparro, Kevin Pollack, Eric Roberts. Action, comedy, fun, and seriousness. Es un film multicultural que tiene dos culturas. Y espero que ha abierto la puerta a muchos más filmes como este. Ya lo dijo mi amigo. De las mejores películas de acción mexicanas que se han hecho en los últimos tiempos. Compadres, la película. Ok, tres, tres favoritos de español. Ah, nalgas, chichis, y... Omar, ¿qué le enseñaste? That's even a word. Ah, you can say it. Chingada. Yeah, con esto cerramos. Nos vemos... Ay, sé que era así, mijo. Nos vemos en la próxima. Y, compadres, 22 de abril. No se la pierdan. No se la pierdan. Gracias. 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 Gracias.